Hola Fútbol Fanáticos, aquí estamos con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas, todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso en la Alette Azzurri de Italia. El Atalanta recibiendo a la Roma, uno de los mejores equipos de Italia, del Calcio, la Roma. Pero bueno, el Atalanta viene bien, viene de levantada, pleno. 3-0 le ganó al Sassuolo de visita, 3-0 le ganaba al Genoa de local, 1-0 le ganaba al Pescara de visita y 2-1 le ganaba al Inter de local. 5-4 triunfos consecutivos y un empate frente a la Fiorentina de visita. Otro tanto también el equipo romano, 3-0 le ganó al Boloña de local, 4-2 le ganó al Austria-Viena de visita por Europa-Paris. Empataba sin goles engancha el Empoli, 3-1 le ganaba al Sassuolo del Tricolore, 4-1 le ganaba al Palermo. Como local, el último partido jugado en Atalanta, 3-3 empataban. En el Olímpico, 29 de noviembre de 2015, 2-0 ganaba la Atalanta y 1-1 empataban en el Olímpico 19 de abril de 2015. La Roma está segundo con 26 unidades, a 4 de la Juve. Y la Atalanta, quinto con 22. Muy buena campaña de la Atalanta, nadie lo esperaba tan arriba. Ya están haciendo las cosas bien. El equipo local va a ir con Berisha como portero. En la línea de 3 con Macielo, Toloi y Calderá. Cinco en el medio. Raimondi, Galgardini, Kessy, Kurtic y Spinazzola. Petagna y Gómez, el Papu Gómez, Alejandro Gómez ahí más adelante. El muy buen equipo romano va a ir con Suezny en portería. Bruno Pérez, Federico Facio, Costas Manolas y Antonio Rudiger. Daniel Ederossi y Kevin Stottmann se dividen en el medio. El doble 5. El argentino Diego Perotti, Radian Ingo Lan, Salah, Mohamed Salah y adelante Dinceco. Uno de los mejores jugadores hoy por hoy de Italia. Goleadores, Kessy tiene 4 para Atalanta. 10 goles metió ya Dinceco. Dije que le iba a dar resultado y ya se está empezando. Vamos, es muy muy probable empate entre 1-1, 2-2. Vamos a ir por un 2-2. Acá tenemos ambos anotan y más 2.5. Va a haber goles. Pero bueno, yo veo empate y puedo ganar la Roma. Por eso vamos a ir con un 40% para el empate. 40% para la Roma y 20% para la Atalanta. Lo más probable es el empate, como dijimos, y con goles. Pero puede ganar también la Roma. Y bueno, el más 2.5 y el ambos anotan. Creo que está garantizado en este partido. Así que bueno, es lo que vemos nosotros. En el análisis, después roda la pelota y a veces sale para el lado de los tomates. Pero bueno, también me es probable que gane la Roma. Pero siempre con goles, creo, en este partido. Así que bueno, nada más. Abajo tenés el Instagram para parlay combinadas. Agregate, ya está el de hoy. Te podés chequear ahora si querés. El de mañana va a estar mañana, el de pasado mañana, el de domingo va a estar mañana temprano. Antes posible. Ayuda por el YouTube. Grupo de Facebook, Facebook personal. Todo está ahí en descripción. Nada más. Gran abrazo de gol para todos. Gracias.